Hola, hoy les traigo la leyenda del trailero y la chica de la carretera. Esta leyenda es seguramente una de las más famosas y populares historias de terror por diferentes países. Una noche, Mario conducía a las 12 de la madrugada. Cuando su trailer se va acercando a una neblina muy espesa. Él va conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del trailer empiezan a alumbrar muy poco y a parpadear, ya que la neblina apenas y lo deja mirar. De repente, una joven muy hermosa y vestida de blanco inmaculada aparece a un lado de la carretera. La chica permanece inmóvil y el conductor cree que le está pidiendo raide, entonces él decide invitarla a subir. La misteriosa y hermosa joven accede a subir, pero lo hace en silencio. Durante el recorrido, Mario trata de hablar con ella, pero ella simplemente no responde. Hasta que en un momento dado, la hermosa joven decide hablarle y solo le dice El joven gira a mirar a la chica, pero descubre que no hay nadie ahí. El asiento está solo, lo invade el terror, grita de miedo, porque en la cabina todo empieza a girar como si lo invadiera mucho aire, Pero tiene las ventanas arriba, y cuando vuelve a mirar hacia la carretera en la curva, mira a la chica que está ahí. Pero ya es demasiado tarde, porque entonces él cae por el acantilado, perdiendo la vida y el trailer. Este fantasma misterioso, se relata que ha sido la causante de muchos accidentes que han ocurrido en la carretera. Por eso ten cuidado a quien le das raide, y más en la madrugada si vas por la carretera. No sea y el diablo te quiera jugar una broma. Eso ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado esta leyenda. Si es así, no olvides darle like y suscribirte al canal. Saludos para Fernando Saula.